¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los extrañamos montones. De verdad que estas gradas se escuchan muy silenciosas y están muy vacías sin ustedes. Esperemos que estén muy bien en sus casas, de verdad. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los queremos muchísimo. Quiero que sepan que los tenemos presentes en nuestro corazón, en nuestras oraciones y en todo el trabajo que tenemos. ¡Ánimo! Quédense en casa y de estas salimos juntos en un mismo corazón. Corazón de Don Bosco. ¡Hola chicos! Estoy entrando a esta aula, que sin ustedes no es la misma definitivamente. Quiero decirles que los queremos mucho, que estén alegres, que de eso salimos todos, que se muevan, que estén haciendo para ejercicio, que estén ayudando en casa, que viven esta Semana Santa que se aproxima con intensidad y les quiero decir que los extraño y los quiero muchísimo. ¡Gracias! ¡Hola chicos! Espero que estén muy bien. Estoy muy feliz de comunicarme de esta manera con ustedes. Esta clase y las clases no son lo mismo sin ustedes. De verdad, los extrañamos muchísimo. No se olviden de orar todos los días, de poner en manos de Dios todo lo que está pasando. Y van a ver que pronto vamos a estar juntos. Los queremos muchísimo. En serio que sí. ¡Vean chicos! En este momento, chicos, estamos distanciados, pero realmente juntos de corazón. Los queremos muchísimo y pronto nos vamos a ver. De verdad que sí. ¡Chao! ¡Tapos conmigo! ¡Vean contigo! ¡Chao!